El 1 de mayo vuelve este año con la tradicional manifestación sindical que no celebrábamos desde hacía dos años. En este caso urge al fin de la guerra el control de precios y las mejoras salariales. Partirá a las 12 del mediodía de la calle Jesús de Monasterio junto al edificio de la 11 y llegará hasta los jardines de Pereda. Comisiones Obreras y UGT han animado a participar reclamando al gobierno que tome el control de los precios y exigiendo que los convenios colectivos incluyan cláusulas de revisión para que no sean los trabajadores los que paguen por la crisis. Muy buenas tardes, precisamente para este 1 de mayo bajo el lema sin compromiso no hay trabajo decente. Desde la plataforma Iglesia por un trabajo decente hacen las siguientes reivindicaciones. Tenemos que partir un poco de la base de la salubridad en el mundo del trabajo. Gases, sustancias químicas generan enfermedades laborales en los trabajadores. El ingente número de accidentes laborales que ocurren en nuestro trabajo. Las situaciones laborales de la mujer, jóvenes precarios, subcontratados. El tema también de los derechos laborales y administrativos en regularización administrativa del tema de los inmigrantes. Ante la creciente inestabilidad y precariedad en el mercado laboral desde Cáritas-Diocesana de Santander ponen en marcha un programa de empleo con el que se prevé conseguir una oportunidad laboral para 105 personas a lo largo de todo este año. Cinco profesionales se encargan de acompañar a las personas en situación de riesgo o exclusión laboral a lo largo de todo su proceso de orientación, formación y finalmente inserción laboral. El año pasado, uno de los peores años por la crisis provocada por el COVID, Cáritas acompañó en toda España más de 57.000 personas para mejorar su perfil laboral. Una de cada cinco consiguió trabajo. Miguel Ángel Revilla ha vuelto a reivindicar una financiación autonómica basada en el coste de los servicios. Así lo ha asegurado en Madrid, donde ha participado en un evento del Club Siglo XXI. Con una mínima parte de la población de Madrid, el transporte escolar es mucho más caro. Diariamente 100.000 euros de coste de transporte escolar. Apunta, ¿eh? 100.000 euros. Madrid 70.000. ¿Por qué? Porque nosotros en Valderredible tenemos en 260 kilómetros cuadrados 40 núcleos de población de 2, 3 y 20 niños. Cinco personas han fallecido por COVID-19 este jueves, por lo que ascienden a un total de 13 en la última semana. Hay 193 nuevos casos, 30 menos que el miércoles. La incidencia a 14 días entre las personas más mayores, ya saben, mayores de 60, subió a 1.144 casos por cada 100.000 habitantes, que son 62 más que el miércoles. Y a los siete días, creció hasta los 687, que son 30 más. Se superan ya los 60 hospitalizados, de los que cuatro están en la unidad de cuidados intensivos. Valdecilla ya cuenta con una nueva app que permitirá colaborar en la prevención del suicidio y que se calcula que puede ayudar a entre 20 y 30 personas. Mediante un algoritmo permitirá calcular el riesgo de que una persona se quite la vida y avisar tanto a un familiar como a un psiquiatra de guardia para prevenirlo. Se calcula que una persona cada semana se suicida en Cantabria, pero hay formas de prevenirlo. Aunque la tecnología no pueda sustituir a las personas, sí puede ser un complemento muy valioso. La Organización Mundial de la Salud lleva años diciéndonos que este problema, complejo, difícil, se puede prevenir, que podemos hacer cosas por prevenirlo, que podemos poner en marcha proyectos, programas de ayuda a las personas que tienen problemas de salud mental, mejorar su seguimiento, mejorar su atención. Para aumentar la seguridad en esas tardes, en esos fines de semana, para involucrar a un familiar, para que estén tranquilos, diseñamos esta app que creemos que es novedosa en el contexto nacional, que calcula con la colaboración del paciente un riesgo y según el algoritmo que tiene la app, pues le contesta en unos términos o en otros o en términos, en momentos, digamos, conflictivos, avisa directamente al familiar, avisa al psiquiatra de guardia que en último caso, en situaciones de peligro, es el que tiene que tomar medidas. Más cosas al ofrecimiento de los últimos días de la presidenta del PP a Revilla de pactar la nueva ley del suelo. Hoy se suma el sí de todos los diputados del Grupo Popular al proyecto de ley, siempre y cuando se respete el actual régimen de usos del suelo rústico, dando la oportunidad de edificar vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable, algo con lo que no comulga su socio de gobierno, pero sí, dice el Partido Popular. Quiero trasladarle que para defender la vivienda unifamiliar en suelo rústico, tiene los votos del Partido Popular, que no necesita su socio, que no necesita plegarse a su socio, porque para mantener el régimen de la vivienda unifamiliar más facilitador que ha habido nunca en Cantabria, para mantener el régimen de la vivienda unifamiliar más equilibrado que ha habido nunca en Cantabria, cuenta con el Partido Popular. Si todavía no se han acercado hasta la calle Antonio López de Santander, les vamos a mostrar cómo ha quedado porque se ha inaugurado oficialmente esta mañana. Unas obras de acondicionamiento y urbanización que han sido posibles gracias al convenio de colaboración existente entre el Ayuntamiento de Santander y el puerto. Una actuación que ha supuesto una inversión municipal de un millón y medio de euros, en la que se ha puesto el foco en el aumento de áreas verdes, pacificación del tráfico, mejorar la seguridad urbana, así como en la mejora de la calidad urbanística de los espacios peatonales, gracias a la anchura de las aceras. Con esta transformación de Antonio López, se revaloriza a partir de ahora toda esta zona de la ciudad, además de dar continuidad al paseo marítimo hasta llegar al barrio pesquero. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. De cara a este fin de semana en la Filmoteca Regional Mario Camus, encontramos mañana a las 5 y a las 7 la película Azor, un largometraje del pasado 2021 de Andreas Fontana, la historia de un banquero privado de Ginebra, que viaja a Argentina en plena dictadura para sustituir a su socio, objeto de los más inquietantes rumores y además un dato importante desaparecido de la noche a la mañana. Es distinto que la banca comercial, es como comparar un avión de línea con un jet privado. Imágenes del pianista Francisco Sanemeterio, que será el próximo protagonista de los Jueves Clásicos del Palacio de Festivales, el jueves que viene a las 7 y media de la tarde. Interpretará el proyecto Clásicoscopio, estelas de piano, que está pensado para descubrir y conocer la historia del piano clásico y romántico. Este reconocido artista profesional ha ofrecido recitales en festivales de España, Italia y Francia y ha actuado como solista de la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, la Filarmónica de Transilvania o la Orquesta del Conservatorio de Santander. Desde el año 2000 desarrolla su labor pedagógica como profesor del Conservatorio Jesús de Monasterio de la Ciudad. El próximo jueves a las 7 y media le podremos escuchar en el Palacio de Festivales. Nos vamos, les espero a las 8 y media, que tengan una buena tarde.